Muy buenos días a todos, buenas tardes a todos, como he dicho, buen provecho a los que están almorzando, pero ya que estamos cerca, esta semana comenzamos las tres semanas donde recordamos los santos templos y comenzamos entonces el mes de Lul, comenzamos los reparativos de Rosh Hashanah y Kippur y ¿por qué esperar tanto? Aprendamos desde ahora. Recordemos que estas tres semanas nos van a recordar que por nuestra causa fueron destruidos los templos y que no debemos de repetir ese mismo error nunca más. Así como deseamos que el holocausto no se repita, Rosh Hashanah así sea, también debemos de aprender nosotros mismos a que no repitamos las mismas acciones que hicieron destruir los dos santos templos. El arrepentimiento va unido a la mano con el cambio. Una persona que vive la vida arrepintiéndose y no hace cambios en su comportamiento, en su carácter, en su forma de ser. No, ese arrepentimiento es vano, un arrepentimiento que es como el aire invisible, no se ve. El arrepentimiento es que lo podamos ver, no que otros lo vean, que yo mismo vea. Pero si solamente voy a estar arrepintiéndome en cada momento que hago algo mal y no modifico, no trabajo para esforzarme a cambiar esa mala actitud, ese mascararte, esa mala forma de ser, entonces no podemos trabajar. El cambio, el arrepentimiento no es cero. Solamente tenemos como una forma de herramienta para evadir nuestros errores como arrepentimiento, 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 de teshuva, 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 pero no hacemos ningún cambio, ¿no? Tiene que ir a la mano. Así que reflexionemos eso antes, ¿verdad? Que estamos a plena luz de comenzar las tres semanas, por decir, ¿verdad? Reflexionemos por qué les fueron destruidos, ¿verdad? Nuestros santos templos, por qué necesitamos hacer teshuva y unido al cambio y preparémonos con amor y con un arrepentimiento, con un ateshuva, un retorno acerca de los grupos con sinceridad. No solamente porque está llegando Rosh Hashanah, no solamente porque yo equipo se acerca, sino porque realmente nuestra alma desea alejarse de aquello que le purifica y entrar a un mundo de purificación y santidad. Que tengas ese momento. Nos veremos pronto en el próximo video. Atentos. ¡Gracias!